En esta mañana, el Señor nos despierta con una solemnidad, una fiesta muy importante para nuestra iglesia, que es la celebración de la natividad de San Juan Bautista. Este hombre que vino al mundo para ser quien anunciara al Mesías, quien lo mostrara y que es considerado como el último de los profetas, puesto que no solo anunció, sino que señaló quién era el Cordero de Dios. Es aquel hombre que clama en el desierto, que dice y anuncia la venida del Señor, que lo señala y que sabe que al llegar el Maestro, él tendrá que desaparecer. Por eso es que su vida es una vida que está santificada de su nacimiento. Recordemos que Isabel y Zacarías no tenían hijos, eran mayores y imploraban a Dios un hijo. Y Dios le regaló este hijo llamado Juan, que vendría a ser y a constituirse, ¿cierto?, en el último de los profetas que iba a anunciar al Mesías. Pidámosle al Señor entonces que podamos nosotros también ser anunciadores del Señor, que podamos ser luz para aquellos que no tienen luz, que podamos ser capaces de declarar y declamar las injusticias también tal y como lo hizo Juan, para mostrar que el Señor viene, que el Señor está con nosotros. Que Juan nos acompañe también, que Juan nos ayude a ser profetas en este tiempo difícil que nos ha tocado vivir. Que el Señor nos acompañe para hacer de esta tarea parte de nuestra vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¡Gracias!